escrito por tanto dice el texto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia no solamente dice el texto para la que es de la ley sino también para la que es de la fe de Abraham el cual es padre de todos nosotros tomen sus asientos por favor el tema que hoy vamos a desarrollar le hemos colocado como nombre la gracia estamos desarrollando los atributos de Dios y otro de los atributos de Dios de los muchos que ya hemos visto es la gracia entonces la gracia es uno de los atributos que revisten la naturaleza de Dios ahora para poder entender la temática de esta noche deseo primeramente dar el significado nosotros comúnmente hemos tomado uno nada más pero hay dos palabras que definen el significado del uno solo que hemos dado a conocer nosotros aquí por ejemplo el significado de la palabra gracia es una traducción de las palabras una palabra que se escribe con H es la palabra Anan así se escribe y la otra palabra que se toma también para impartir el significado de gracia es la palabra Charis una cosa es Anan y otra cosa es la palabra Charis si uno une las dos frases vamos a obtener la misma interpretación tanto la palabra Anan como Charis significa sencillamente favor y merecido es decir es decir diciéndolo así gracia es favor y merecido uno le añade lo demás porque para poder observar y ver como es que se desarrolla la gracia por eso es que uno añade lo demás dice la palabra Charis o Anan significa favor o gracia favor y merecido entonces pero hacia quien es que se des a favor y merecido y es donde uno añade hacia la vida del hombre por eso es que este favor y merecido hermano podemos decir que que viene de parte de Dios porque esto no viene de ninguno de los cuatro extremos de la tierra sino que viene de parte de Dios y decir gracia o Charis Charisma como algunos dicen algunos añaden también este aspecto importante es importante que no hay que pasarlo por alto dicen es la expresión Charis es la expresión de manera práctica acerca de lo que es la bondad de Dios y el amor hacia aquellos que no lo tienen ese es el otro aspecto importante que quería darle a conocer pero quienes son los que no tienen la gracia bueno para responder eso tendríamos que agregar lo demás también y es esto ninguna persona tiene derecho a recibir esa gracia nadie nadie de los que habitamos este planeta tiene derecho a recibirla el por qué no tienen los seres humanos derechos a recibir esta gracia porque los seres humanos están en un estado de condenación y si están en ese estado de condenación es justo decir que ese estado es meritorio por el cual ellos están en una desgracia espiritual en una decadencia espiritual en un caos espiritual en un deterioro en una depravación es justo decir que todos los seres humanos son inmerecedores de la gracia de Dios y son merecedores de la condenación eterna ese viene a ser como el contraste entonces por qué estoy explicándolo esto de manera lúcida porque ninguna persona que es responsable de recibir las repercusiones de sus malas acciones puede hacerse creador y decir que en lugar de que Dios le dé una retribución mala por lo que él mismo ha sembrado la persona misma mala dice yo merezco lo bueno nadie el malo merece que Dios lo castigue por perverso y no es meritorio de la gracia de Dios por eso hermano esto de de la temática de la gracia desarrollarla de una manera profunda uno encuentra que prácticamente si no éramos meritorios de esto de la gracia entonces por qué estamos aquí esa sería una una interrogante verdad una pregunta si nadie era meritorio de la gracia de Dios entonces nosotros por qué estamos aquí si el pago era la condenación eterna porque la misma escritura dice cuando Pablo escribe a los romanos que todos estábamos dice Pablo destituidos de la gloria de Dios todo hermano decir destituidos de la gloria de Dios es no disfrutar de las despensas de las bendiciones o de los favores que Dios brinda nadie 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 merece nada el ser humano merece la condenación eterna pero así verdad nada de de que hay que pensarlo hay que hay que meditarlo por dos semanas no nada de eso el ser humano es meritorio de condenación eterna entonces si es meritorio de condenación eterna porque estamos aquí nosotros porque hubo un cambio o una diferencia de la condición en la cual estábamos antes a la cual ostentamos hoy en el presente hay una respuesta y esa respuesta es la que tenemos aquí a la luz de la biblia por ejemplo si usted abre la biblia en romanos 324 hechos 143 abre la escritura en efesios 2 8 juan 1 16 usted va a encontrar en esos versículos que acabo de mencionar estas mismas expresiones que aquí hemos leído en el versículo 16 enfatizo nada más por tanto dices por fe para que sea por gracia expresa la palabra anán y charisma entonces denote a la pregunta que decía porque estamos aquí si todos éramos meritorios de condenación ese era el fallo de Dios estamos aquí porque romanos 3 24 dice por gracia tenemos acceso a la salvación vean ustedes como usted podría definirme la palabra salvación alguien así desarrolle la idea donde está como usted podría definir la palabra salvación si aquí dicen romanos por gracia tenemos acceso a la salvación se lo voy a explicar de esta manera hubo un tiempo en que se cumplió el designio de Dios sobre los que habíamos sido elegidos desde más antes de la fundación del mundo los que habíamos sido predestinados los que estábamos en la mente y en el corazón de Dios estábamos entre toda la multitud mezclados entre esa multitud donde el fallo el dictamen era muerte condenación eterna usted y yo estábamos ahí hermano en ese revoltijo de personas pero vino Dios vio que ya era el tiempo en que habría de accionar para poder salvar a los que no habrían de ser incluidos en la condenación eterna que hay que hacer entonces para poder excluir a ese grupo de personas que estaban mezclados con los condenados con los no salvos viene Dios lo que hace es derramar su gracia dice que la gracia hermano no es algo que se observa o se ve que se desarrolla en el tiempo neotestamentario sino que la palabra gracia ya estaba desde tiempos antiguos vean ustedes de esta manera cuando uno lee la historia de los antidiluvianos todos estaban corrompidos y eso que le voy a mostrar es la historia misma que representa a lo que sucedió en nuestra vida todos estaban corrompidos todos todos sus pensamientos dice la biblia eran de continuo al mal pero dice la biblia que Dios vio a un hombre llamado Noé el comentario de la biblia es así algunos lo parafrasean y otros lo dicen de acorde como está escrito yo lo voy a parafrasear según lo que he leído y voy a decirlo según lo que dice la biblia primero según lo que dice la biblia y Noé dice la escritura halló gracia a los ojos de Dios Noé halló gracia entonces esa palabra gracia es la misma palabra charisma como diciendo y Noé obtuvo ahora lo parafraseo o se acercó o se abocó a él el favor de Dios para ser diferente o para marcar la diferencia significa entonces que entre toda la multitud de gente depravada que había antidiluviana a través de la gracia alguien marcaría la diferencia y dejaría una huella a través de la historia y ese sería Noé y de hecho se evidencia que la gracia de Dios estaba sobre él hermano porque era un hombre que se guardó de toda la contaminación que había en su tiempo por ejemplo si ustedes leen también la historia del cual nosotros llamamos que es uno de los grandes patriarcas un hombre de Dios le llamamos nosotros el padre de la fe estamos hablando de Abraham si yo le preguntara a usted según lo que usted ha leído en Génesis como cree usted que Abraham fue salvo por obras o por gracia por gracia por la fe por la fe por gracia ya la gracia estaba vigente en esa época y se sigue pudiera seguir mencionando mucho más todavía más ejemplos pero el tiempo es corto hasta llegar al tiempo neotestamentario Dios hizo algo como lo hizo con Noé por eso le digo lo que representa ya según la historia lo que se dio en toda la raza humana en los que hemos sido elegidos en los que hemos sido apartados en los que Dios ha transformado y cambiado llegó el momento en que Dios accionó envió su gracia porque nadie es salvo por obra dijo Pablo para que se gloríe sino por la fe y por la gracia la fe es sencillamente la expresión literal creer confiar esa es fe pero el otro elemento el cual estamos desarrollando es la gracia de Dios llegó el momento en que ese montón de gente inservible porque eso era lo que éramos aquí dispenseme usted que no incluya su preparación académica pero la preparación académica no quita lo podrido lo cual estábamos antes porque todos teníamos ese diagnóstico según el médico de médico celestial éramos como una llaga podrida y yo siempre largo el comentario porque alguien puede molestarse pero lo largo y tengo que decir la verdad éramos como el desecho de la sociedad éramos los parias de este mundo éramos los inservibles los más viles pecadores pero según la biblia cuando la gracia llegó a los más viles apartó el señor a los más pequeñitos los que no merecíamos porque no merecíamos nada hermano porque no éramos meritorios no había nadie que diga yo 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 tengo el perfil idóneo nadie según la condición en la cual nos presenta en su casa lo lee usted el salmo 14 ese es generalizado hermano no hay quien busque a dios no hay justo ni a uno no hay nadie no hay quien haga lo bueno esa era nuestra condición cuál podría ser un dictamen a una persona que no sea justa que no quiera hacer lo bueno que no quiera agradar a dios muerte porque cree que aparecen frases en la vida que dice árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego entonces cómo pudo haber ese cambio de una condición de condenación a una condición de salvedad lo único que puede dar salvedad a la vida del hombre es cuando interviene la gracia por eso es que romanos 3 24 pablo lo define así por gracia tenemos acceso a la salvación es que es el favor de dios mira si yo te voy a llevar al cielo es porque yo te voy a hacer el favor por eso es que usted ha oído en algunas predicas que yo he dado cuando hago el llamamiento verdad digo no hombre no le haga el favor a mí no me haga el favor hombre hágase el favor usted y ni usted se lo hace hermano es dios quien nos hace ese favor así porque uno a sí mismo estando todo hecho leña como está ni aún se quiere hacer el favor aquí han venido personas hermano ebrias y uno de los tantos ebrios que ha entrado acá aquí no se les echa y entró una persona ebria allá y comenzó a llorar hermano comenzó a llorar y me dijo yo quisiera ser evangélico me dijo pero no puedo me dijo ahí le hacen ellos entonces y que quiere que haga por usted hágame evangélico me dijo ay Dios mío quieren que los pastores hagamos evangélicos y ahí no terminó el cuento que me dijo sálveme como que fuera yo el cristo negro de quipula sálveme me dijo y de que quiere que lo salve yo esta borrachera me dijo ponga tu manita y me agarró la mano y póngamela aquí y me dijo y una pancita no le dije yo sabe quien puede salvarlo es jesucristo cuánto creen que cristo salva hermano pero a través de que salva a través de su gracia pensamiento de mucho vamos a la iglesia para hacernos evangélicos y ser salvos aquí hay muchos que vienen y el favor no les ha llegado todavía que lamentable que crítico verdad y no solamente aquí yo no voy a señalar a nadie en todo el núcleo eclesiástico diseminado en todo el mundo hay gente con biblia hay gente que canta la mano hay gente que levanta la mano y el favor no les ha llegado pastor quiere decir que hay gente dentro de los recintos evangélicos que no les ha llegado el charisma si hermano cuando el charisma llega hay una entrega cuando el charisma llega el es su primer amor júzguelo usted de esa manera cuando usted no tiene nada que ver en esto que yo le estoy hablando y no está involucrado no tiene amor no le agrada oír la palabra no ama la palabra a la vuelta de la esquina tiene la iglesia tiene la palabra y usted no siente que hay ningún cambio no hay ningún deseo no hay entrega usted es líder pero solo viene a presentarse porque es reunión de líderes y no lo viniera ni se congregara a cuantos de ustedes ha llegado el favor de Dios cuantos somos salvos por gracia porque la gracia es el acceso a la salvación no podemos quitar la gracia y decir que somos salvos tenía que haber llegado la gracia en el comentario que uno hace es este si hombre si yo estoy aquí en la iglesia yo no estuviera aquí dice uno allá estuviera viendo Pedro el escamoso allá estuviera haciendo muchas cosas que quizás no son malas pero al menos en mi casa me hubiera quedado haciendo mis quehaceres pero es ahí verdad donde uno dice bueno estoy aquí por gracia porque cuando la gracia se da en la vida a la persona Dios pone el querer como el hacer en su buena voluntad pero ahí no termina todo sino que les mencioné algunos textos más dice Hechos 14.3 dice por gracia salió el mensaje de la salvación ¿cuál es el mensaje de la salvación? el evangelio por el oír viene la fe por el oír ¿qué? la palabra el mensaje de Dios miren los medios que Dios ocupa para poder llegar al evangelio tuvimos que oír primero el mensaje ya sea leído porque muchos de ustedes se convirtieron a través de un tratado a otros a través de una prédica en la radio en la televisión o algunos vinieron aquí otros fueron a la célula de crecimiento pero para poder recibir a Jesús ahí y que la gracia fuera derramada a través del mensaje es como va la gracia así lo dice hechos 14 3 por gracia salió el mensaje de salvación porque a través del mensaje lo que Cristo mismo enfatizó en el capítulo 3 del evangelio de Juan tienes que nacer del agua y del espíritu es decir de la palabra y del espíritu pero a través de la gracia es que nosotros recibimos el mensaje no hombre hermano cuando uno viene la gracia y uno recibe el mensaje uno dice este es el mensaje que yo estaba esperando si esto necesitaba yo decía un señor carismático por allá que aceptó a Cristo si esto faltaba que me hablara la verdad pues si porque el mensaje o la gracia es lo que hace posible que salga el mensaje y a través del mensaje la persona puede ser salva ese es el procedimiento de Dios Efesios 2 8 dice por gracia dice por gracia pecadores reciben la salvación en Jesucristo estoy leyendo la frase es más importante no todo el texto y no añade otra cosa por gracia pecadores reciben la salvación en Jesucristo o sea siempre la palabra charisma charisma anán anán Juan 1 16 dice por gracia somos ricos de bendiciones espirituales cuantos son ricos aquí ves la carita que paramos se nos denota la pobreza espiritual cuando alguien tiene la gracia refleja la riqueza espiritual ese es el aspecto vívido del evangelio aunque tengamos situaciones alrededor que nos estén dañando nuestra salud física nos estén dañando la economía nos estén dañando la familia nos estén dañando de una manera hagan mella nuestro corazón pero de una manera o de otra somos ricos cuantos tienen la gracia de Dios aquí entonces dígale que tiene la par ya no parece esa cara de miseria dígale si tienen la gracia según la biblia por gracia somos ricos bendiciones espirituales ahora quiero aterrizar con estas palabras porque es muy sencillo el comentario de hoy la disertación de hoy cuando se habla la palabra gracia hay muchos hay muchos que se lanzan en contra de esta enseñanza bíblica porque porque algunos comienzan a decir si los cristianos son salvos por gracia es decir charisma favor de Dios ahí se agrega la otra palabra y dice que fácil es eso de gratis han recibido ustedes eso si vienen algunos se atacan de esta manera y dicen no puedo creerlo porque no lo crean porque esto no es un asunto científico ni de tocar este es un asunto de fe no puedo creerlo que un cristiano que un bolo cambie por gracia pues aquí hay muchos que eran bolos no puedo creer que una prostituta cambie antes era una mujer que vendía su cuerpo vivía en la vida amarga la gente muchas veces se equivoco en los términos dice la vida alegre dice no es la vida alegre hermano hay mujeres que lloran porque no les llega el nombre de Dios en el día si hermano si hay una señora que paró por allá a la par de la abuela de mi esposa y le dijo a la abuelita de mi esposa y a usted ya le cayó el nombre de Dios le dijo cuando todavía la abuelita estaba viva y ella le dijo no y a usted tampoco a mi le dijo la vida alegre es no la vida alegre esta es la vida alegre esta es la vida feliz de los hombres en su humanidad vea en su incomprensibilidad acerca de las cosas espirituales no pueden discernirlo de Dios ni lo entienden no pueden entenderlo porque esto habrá de entenderse habrá de discernirse los que pueden discernirlo es porque son espirituales un carnal natural no puede entonces no pueden concebirlo dice como puede ser que por gracia un asesino puede ser cambiado como puede ser por gracia que una prostituta pueda cambiar o un joven que ande delinquiendo puede cambiar pues por gracia hay un canal en cable creo que es ADEF creo que se llama donde sacan todos los crímenes pasiones asesinatos entre familias joder joder ese canal pues viene una escena de ese canal condenaron a cinco tipos a la CIA eléctrica porque asesinaron 35 personas en una semana y a todos los hallaron culpables según el estado donde lo jugaron porque no en todos los estados condenan a las personas sino a algunos a cadena perpetua pero hay estados de la nación americana que así declaran la CIA eléctrica o la inyección letal a estos tipos a los cuales yo les acabo de mencionar que es un número bien considerable a todos les declararon hermano que eran culpables y que iban a morir y fíjense que de repente como allá siempre así se daba llega un capellán llega un cura y viendo la escena a todos se les presenta la oportunidad de salvarse entonces a uno por uno le iba diciendo un pastor llegó un pastor nadie aceptó con el cura nadie nadie quiso no vaya caiga al infierno vamos y después llegó otro capellán entonces nada y después llegó un pastor bautista cuando el pastor bautista llegó se las puso fácil y le dice ustedes se adjudican de que cometieron el crimen entonces tres de ellos dijeron no 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 a usted que le importa pero los otros comenzaron a ser comenzaron a ser porque aquí es donde la gracia es donde obra podrá Dios derramar su gracia a última instancia en alguien que va a morir a quien le recuerda en el rema que está recibiendo al que estaba en la cruz no hombre usted hermana vengan para acá mejor entonces al que estaba en la cruz a última hora le llegó la gracia el favor de Dios los dos eran criminales eran ladrones porque mataban y criminales pero a que le llegó la gracia y este y el otro lo reprendió le dijo no sabes que lo que nosotros hemos hecho según lo que hemos hecho merecemos el estar aquí pero en cambio el que está allí es justo pues a estos criminales tres de ellos quedaron excluidos y los otros en ese ratito según lo que yo vi se arrodillaron y le preguntaron primero al pastor cree que Dios puede perdonarnos nuestros delitos cree que Dios puede limpiarnos cree que Dios puede evitar que vayamos al infierno y el pastor les dijo si la gracia de Dios ha venido a esta celda es porque él es que es otro tema que me lo tengo reservado como atributo porque ambos son gemelitos se llama la misericordia porque eso es otro atributo de Dios si Dios nos permite la vida lo vemos el otro lunes entonces el pastor le dice si la misericordia y la gracia ha llegado a esta celda inmediatamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiarles de todo cuantos alaban al rey de reyes lo creen ustedes pero ahí viene ya el contraste la oposición de lo humano un ladrón que acaba de matar hace dos semanas puede ser perdonado lo que es imposible pasa todo es posible para Dios yo viendo la escena ahí es muy importante la escena y me recordé de eso ahorita y dije lo voy a ensamblar entonces se arrodillaron y le rindieron su vida a Cristo y hasta llorando estaban algunos juzgarían como ya se van a morir como no van a estar llorando no es yo he visto criminales que ni lloran hermano que dicen yo no me arrepiento y algunos utilizan palabras como estas allá nos vemos en el infierno en la película hoy es la mejor noche para morir duro de matar hoy es un buen día para asesinar hoy es un buen día para hacer la maldad pero también a nosotros nos llegó un buen día donde la gracia de Dios cambió el rumbo que nosotros llevábamos de ser pecadores inútiles malvados el Señor hizo un cambio ya no somos pecadores inútiles no somos llagas podridas ahora somos hijos de Dios por gracia y por misericordia nos llegó el mensaje de la gracia gratuito y Dios así al derramarla no está sujeto a lo que el hombre pida sobre mi Dios no sobre quien quiera él derramarla él no está obligado a darla a quien la pida sino a quien él quiere darla porque Pablo dice que no es del que quiere ni del que corre sino de Dios quien tiene misericordia y es donde uno dice porque no salvaste a mi papá porque salvaste a mi mamá y a mi hermano porque los excluiste cállate la boca Dios te escogió a ti sobre ti derramó su gracia y lo que tenemos que dar es alabanzas y glorias a aquel que vive porque Dios no nos pasó por alto podía haberlo hecho pero él nos incluyó pero porque lo hizo por gracia porque me salvaste siendo feo por gracia si era el más inútil por gracia porque me bendice por gracia todo por gracia dele palmas al Rey de Reyes aleluya cierre sus ojitos hermano padre gracias te damos Señor por tus bondades por tus misericordias tú has sido bueno con nosotros gracias Señor por no lo merecíamos simplemente llegó así lo podemos denotar de nosotros como humanos para nosotros es sencillo pero a ti te costumbré